Atención, que hay tiro libre que va a corresponder a Uruguay, 20 minutos 52 segundos de lo que es la primera parte, cero Uruguay, cero Venezuela, centro arco o centro área, veremos, está el pato Carlos Sánchez, pierna derecha, zurda para Lodeiro, llega Lico, centro al área, está, rebotó el balón, la viene sacando guerra, le viene quedando a Peñaranda, engancha a Capa, Peñaranda, se va a jugar Peñaranda, se la va a jugar Peñaranda, Gastón Silva, rondón para Peñaranda otra vez, sigue Peñaranda, Capa engancha, va arriba, Peñaranda está, tiro... Oh, le erró al arco, le erró al arco Peñaranda, señoras y señores, lo tuvo Venezuela, lo tuvo Venezuela, increíble, le erró al arco Peñaranda, 21 con 30, reitero, Peñaranda, le erró al arco, si no, estamos perdiendo 1 a 0, no hay vuelta de hoja. Jugadón de Peñaranda, quien demostró su habilidad sin pelota cuando arrancó la jugada en propio territorio, una finta, simplemente dejó desairado al primer marcador, cruzó la mitad de la cancha, y después, cuando Gastón Silva lo trabó casi trastabillándose, recuperó la pelota en el rebote, y lo asistieron, después Peñaranda, tras el rebote, quedó mano a mano con Muslera, Muslera se pasó de largo en la carrera, desesperado, fuera del área, Peñaranda estaba solo, arco libre, y le erró al arco, no quiere entrar en el estadio la pelota visitante, Uruguay sigue vivo, el partido debía estar 1 a 0 para Venezuela, ruso, explícalo vos con tu palabra. Lo que se morfó el platinado, si no saca un buen resultado, la vino tinto, no va a dormir este muchacho, con el arco libre, desde el borde del área, la tiró afuera. Lodeiro no está funcionando como tal, está siendo muy bien controlado, absorbido por los dos volantes centrales, mucho más peligroso Venezuela-Uruguay, tiene que, bueno, sacudirse un poco y encontrar, conectarse, a no ser alguna pelota. A ver esta de Sánchez, se conecta con Suárez, punta zurda va Luis, va Suárez, bien de puntero izquierdo la tiene Luis, centro va Cabani, al área está, ahí viene Lodeiro, solo está... Gol, Lodeiro, gol, celeste, gol, 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 Uruguay, gol celeste, gol de Nicolás Lodeiro apareciendo como número 9, se intercambiaron los roles en esta, lo dijo el comentarista Mauro Javier Bonicó también, con Julio Macchi, aquí lo dijo, hay que buscar, hay que buscar por un lado, por el otro, levantaron la cabeza, la metieron para Luis Suárez, reitero, se cambiaron los roles, como puntero fue Luis Suárez, la metió al medio, y como número 9 apareció Lodeiro, lo fusiló el guardameta Daniel Hernández, no se esperaba el gol celeste, pero sí, pero sí lo esperábamos nosotros, 29 del primer tiempo, Lodeiro, Nicolás Lodeiro, Uruguay 1, Venezuela 0. Bastó un espasmo, un sacudón, en el marco de un partido que dominaba Venezuela, y en el cual Venezuela había perdonado 1, 2 y 3 veces, Uruguay no perdona, en un cambio de frente del Pato Sánchez para Suárez, quien se disfrazó de puntero, metió centro como de bronca, rabioso, entró Lodeiro, Petizo y todo por el medio del área, se agachó, cabeció, le venció las manos a Hernández, Uruguay manda en casa, gana 1 a 0 y quiere encaminar el partido ruso. Lodeiro, no estaba teniendo un buen partido Lodeiro, lo marcábamos segundos antes, no estaba cumpliendo bien con su función, pero qué importa, dijo el Nico, se vistió con las galas de un número 9, recibió nuevamente una asistencia de Lucho Suárez, de Palomita, de Palomita el gol, el Nico Lodeiro pone la ventaja para la celeste. Lucho 90 está con vos. Notable, este segundo tiempo va a estar defendiendo Fernando Mulera, la tribuna Colombia, mientras tanto Daniel Hernández, la Asterdán, mismos actores, Mulera, Corujo, Coate, Silva, Rodríguez, Lodeiro, Ríos y Sánchez, Cabani Suárez, mientras tanto Venezuela también con los mismos actores, Hernández González, Vizcarrondo, Ángel Villanueva, Peñaranda, Figuera, Rincón, Añor, Guerra, Rondón, ya están jugando los segundos, 45 minutos, Uruguay 1, gol de Lodeiro, lo 29, Venezuela 0. Minuto 90 acompañando a la celeste y poniendo el fútbol su lugar. Palomita arriba buscando a Cabani, mirá, primera de cambio, rápido, Cabani bate, o gol, 15 segundos, gol, Cabani, gooooo, gol de Uruguay, gol celeste, a los 15 segundos del segundo tiempo, desde el vestuario, este sí, este se llama gol de vestuario, segunda parte, balón arriba, rápidamente la peinaron, y Cabani, jugada de Uruguay, jugada de Uruguay como siempre, tuya y mía, peinada y al área, Cabani sacudió, nada que hacer para Daniel Hernández, no le miento, 15 segundos, segunda parte, Uruguay 2, Venezuela 0. Para matar toda duda que podía haber quedado, una jugada que Cabani fabricó y terminó por convertir, un jugador uruguayo que no había estado en plenitud en el primer tiempo, tocó la primera, y la mandó a guardar para liquidar Uruguay el partido del arranque, el complemento Cabani, como lo dijo el relator, de vestuario, de tranquilidad, y de Uruguay con la punta, y pensando ya en Colombia. Entreverado Cabani, como toda la noche, no fue la excepción, porque entreverada fue la jugada, esa pelota aérea, enviada por Sánchez, la peleó, quedó de espaldas, y se encontró con el regalito ahí, de sobrepique, de derecha, la metió contra el palo, el Edi, entreverado no, la mandó a guardar. Uruguay está muy cerca de liquidarlo, es pisar un poquito el acelerador, es ser intenso, arriba para definitivamente abrir un gol más de ventaja. ¿Ya está entonces? Claramente. Me hubiese dicho antes, no cerré nada acá, ya cerré la cuadernola. Entregó Corujo, se terminó entonces, ya está liquidado, lo dijo el comentarista Julio Macchi, a Mauro ni le pregunto porque ya dijo Julio, la mandó arriba buscando a Sánchez, ya cerré todo, se viene Sánchez, tocó al medio, va para fuera, después va a pasar Cabani, tercero, golazo, goooooooool, casi, goooooool, gol, goooooool, goooool, goooooool, lazos de Uruguay, golazo celeste, impresionante tuya y mía, va para aquí, va para allá, este sí, qué gol, verdadero golazo como les digo siempre, Una descarga para aquí, otra descarga para allá La fue a buscar Luis Suárez La toca, pasó a la carrera Llegó Edson Cavani, sacudió el 21 Un golazo inatajable, ni que estén tres arqueros en el arco Nada que hacer para Hernández 33, sí, 3-3 del segundo tiempo 3 Uruguay, Cavani, doblete del 21 Venezuela 0 Había que ser más intenso, había que pisar el acelerador Y fue eso lo que hizo Uruguay en esta Con la jugada por la derecha de Carlos Sánchez Metidito en el partido, el pato, centro para Suárez Movimiento, cinta, dejó pasar Y fusiló por el segundo palo, el goleador, el artillero, el matador, Cavani 3-0, otra vez de goleada la cosa ruso Qué lindo, qué lindo Puedo haber visto este gol Porque también así Uruguay puede convertir Buena jugada por derecha en velocidad Por abajo, notable Sánchez Muy bien, Suárez con el amague pase que dio con el taco Para la entrada de Cavani con espacio Definió el goleador de estas eliminatorias Edinson Cavani Minuto 90 Poniendo el fútbol en su lugar Acompañando a la Celeste Y creciendo con voz